En la noche del apagón se llevaron aproximadamente 400 personas de los dos pueblos, este pueblo de Libertador y de Calilegua. Todos tenían que ver con el movimiento sindical, el movimiento estudiantil y el de Villas. Me vendan los ojos, me atan de pies y manos y me tiran arriba de la camioneta. O sea, eso es lo último que yo vi hasta que después de estar en Guerrero, me sacan las vendas, todo, y ahí lo que hago es ver el uniformado. Pero el recuerdo de la camioneta de la empresa Ledesma ha quedado grabado a fuego en mi memoria. Después de la noche del apagón siguen trayendo gente de Calilegua, de Libertador, que le asistaban a la policía, que querían hablar, se presentaban a algunos y a ellos lo asaban. La Quiero va a tener que ir a la justicia como cualquier hijo de vecino a rendir cuenta que ha hecho con Luis Arede y el dinero que puso para el golpe de Estado por los 30.000 desaparecidos. Como bien decía Olga también, de aquellos grandes ingenios que imaginaron la injusticia y la violación de todo tipo de derechos humanos. Porque acá evidentemente, si no son cómplices, ¡que lo demuestren! La noche del apagón se nos llevaron en todos, porque se nos llevan y se castigó a represión. Porque se nos llevan y se castigó a represión. Compañeros desaparecidos... 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 Compañeros desaparecidos...